Las salas mundiales se están preparando para recibir una avalancha de estrenos en este 2014 y aquí vamos a revisar algunos. Según la edición de la revista Empire, el ojo estará centrado este 2014 nuevamente en las superproducciones que incluyen el último proyecto de Marvel, Guardianes de la Galaxia con Chris Pratt y Zoe Saldana, una loca historia ambientada en el espacio donde un árbol y un mapache serán la clave. Va a ser extraño y no sé si va a funcionar o no, pero creo que va a ser una aventura divertida de descubrir. En otoño será el lanzamiento de Capitán América, el soldado de invierno y de la segunda parte de Amazing Spider-Man, el poder de electro que puede convertirse en uno de los estrenos del año. Creo que se va a tratar de dar una escala aún más grande, aún más impacto que la última vez. También este 2014 espera el regreso del remake de Robocop y Godzilla, la nueva película no animada de Disney, Maléfica, con Angelina Jolie y veremos llegar a su fin El Hobbit y los Juegos del Hambre. Se suman Transformers, la era de la extinción, la secuela del amanecer del planeta de los simios y la sexta parte de Resident Evil. También esperamos el estreno de 300, El origen de un imperio, la secuela de Leonidas y sus espartanos. O Noé con Russell Crowe en la piel del personaje bíblico que enfrentó el diluvio universal. Mientras tanto, el nuevo año comienza con el estreno de algunos títulos que podrían estar en lo más alto de la lista de los Oscar, 12 años de esclavitud o El Lobo de Wall Street, el último trabajo de Scorsese con DiCaprio de protagonista que muchos ya ubican como una de las preferidas y que llega este 2 de enero a nuestra cartelera con calificación para mayores de 18 años. Con estas alternativas en el cine ponemos fin a la revisión de las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros, que tengan una excelente tarde y ahora quédense, ya viene el informe del tiempo. Nos vemos mañana.